superior, yo voy a trabajar con esta mientras tengamos la inferior. Voy a ocupar los instrumentos para corte, entonces vamos a ocupar el bisturí. ¿Se acuerdan que les había dicho que todos traían este que es de hoja ancha porque es más fácil de utilizar para lo que vamos a hacer? Entonces, ¿qué voy a hacer ahorita? Voy a cortar la zona posterior de la impresión, lo que estaría exceso de paladar, lo voy a cortar, lo voy a dejar rectito. Lo más rectito posible. Y voy a retirar estos excesos que tengo que hace que miren cómo se me desbalancee la impresión y yo necesito que esté rectita para que no se mueva cuando lo hagas vaciado, entonces voy a quitar esto. No voy a raspar así para que no quede nada de alginato porque si no se va a salir la impresión, solamente es quitar los excesos. le colocamos aquí para ver que ya no se desestabilice y hasta ahí retiraríamos. ya. Perfecto. Si tengo excesos acá arriba, también los voy a retirar para que se me pegue bien la cera almohadera. Ok. Una vez que ya tengo bien colocada la cubeta, que ya no se me mueve, ¿si ven? Voy a hacer el encajonado. Entonces tomo la cera, la coloco bien pegada a la impresión y me voy a pasar un poquito nada más. Vamos a cortarla. Vamos a cortarla. Lo ubico. Y acá en la zona anterior voy a marcar dos muescas y voy a unirlas y voy a retirar una parte, un pedacito de la cera. ¿Si ven? Como una ventanita. Eso va a servir para que baje. Ya que baja, me voy a sacar los guantes porque no puedo con los guantes poner la liga. Voy a tomar, voy a tomar, voy a poner la liga de doble vuelta. Que quede bien adaptada. Y la liga debe ir sobre la cubeta. Abajo. Pobre ángel. Lo que les toca a los pobres ayudantes míos. Ya. Entonces si ven, lo que debemos tener en cuenta chicos, cuando hacemos esto, es que la profundidad de la cera sea lo suficiente para que pueda entrar la cantidad de yeso que yo necesito. Si yo dejo la cera muy al ras, por aquí, puede tener un zócalo muy chiquito. Entonces cuando haga las retenciones se me van a fracturar las bases. O las bases. Entonces necesito, miren, que tenga una altura siquiera de un centímetro. ¿Ok? Si lo veo por acá, miren, tiene una altura al menos de un centímetro. ¿Ok? Ya que está ahí, voy a doblar acá abajo. Lo doblamos. Y lo vamos a sellar. Listo. Con esto. 10 minutos. Con esta espátula grande. Vamos a tomar la espátula de cera, la más grande. Esta es la 2B. Esta es la 2A. Entonces vamos a ocupar ahorita la 2B. Calentamos la espátula, giramos, giramos para que no se me queme la espátula y vengo acá, caliento y uno. Y la voy a sellar. Y la voy a sellar. ¿Ok? La sellamos toda el contorno. Hasta eso yo me voy a medir el agua y el polvo. No se te La cera. Esa es la 2B. No se puede dejar que te dé solución. La cera. ¿La cera? Eso no le está pegando ¿Estás bien? ¿No soy yo? No hay tiempo ya Se está ardiendo esta agua Acá los chicos me van a ayudar Pesando el cuerpo El cuerpo que dice ¿Por qué se utilizan Gramos y ml? Porque esa es la única manera De asegurarnos Que la mezcla del polvo Y el líquido sea la correcta En este caso yo voy a usar Yeso Un poquito más Una pelitita más Esa sí Esa es cantidad Entonces este ¿Cuánto voy a usar? Yo voy a usar ahorita Yeso extra duro Porque no tengo yeso piel Perfecto Y acá adentro Lo vamos a hacer De la siguiente manera Entonces ya que le sellamos Por fuera Tenemos que sellar Esta unión también Entonces tomamos el material Y lo sellamos aquí Y luego vamos a rellenarlo Por dentro Entonces para rellenar Tomamos la cera Que nos sobró Calentamos Le sellamos acá también Calentamos la cera Y le vamos rociando En este huequito Y lo vamos a ir sellando Hasta acá Le unes un poquito más Para que no tengamos Que sellar Y acá sí No tenemos Correcto Ahí Entonces ahorita Este sería el yeso Que deberíamos ocupar Normalmente Que es el yeso piel Pero no tengo yo Voy a usar yeso estado Para hacer la práctica Si fuera yeso piedra Las proporciones son 100 gramos de polvo Por 30 ml de líquido Solo una cámara chicos Si no estamos con muchas Se les acaba la batería Y ponen la otra Porque son casi dos doros Entonces se le acaba el uno Y graba otro ¿Cuánto hay 100 gramos de polvo? 100 gramos de polvo Por 30 ml de líquido Para el yeso piedra Pero el que yo voy a usar Es extra duro Entonces son 100 gramos Son 100 gramos Que está pesado Allá acabamos de pesar En la pesita 100 gramos de polvo Que son 3 y media ¿Verdad? Al ras 3 y media de las muestras 3 y media Y 24 ml de líquido Entonces aquí yo tengo ya 24 ml de líquido Y 100 gramos de polvo Entonces si usted va A la llave Coge la cantidad que quiera Y empieza a echar 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 polvo Pues va a tener una mezcla No adecuada Y el yeso va a ser muy frágil Cuando usted saque O por desgracia Se le tope Se rompe Porque no está Utilizando las proporciones Entonces hay que usar Yo que les recomiendo Esto es casi Si yo lo paso acá Es como que una Y un poquito Pero no es como Muy exacto Entonces si puede Mejor traigase Una jeringa de 30 ml Para que pueda cargar 30 ml es exacto Y si quiere Que sea exacto Pues yo les presto La pesa Y pesan 100 gramos Si no son 3 y media De las cucharitas Aproximadamente Perfecto Ya estamos con esta Y vamos a empezar A preparar La inferior Entonces voy a hacer Lo mismo Pero aquí voy a hacer Una modificación Entonces tengo Tengo mi Tengo mi servilleta Y la voy a cortar Perfecto Voy a tener listo esto Voy a necesitar Nuevamente la cosa Entonces acá Lo mismo Voy a cortar Estas zonas Posteriores Si es que no está El diente ahí Si Hay que ver Nada más Que no cortamos Dientes Si ve que no saco Toda la retención Solamente la estoy Como Cuadrando Y esto que está acá También Con cuidado No sacar todo Porque si no El rato que vibra Se desprende La impresión De la cubeta Y ya se Ya si se Hace daño Es nada más Para que esté Bien asentadita Igual vemos Que ya no se nos mueve Mire Entonces ya estamos Con la Estable Y ahora voy a hacer Una modificación Voy a tomar Mi pedacito De De servilleta Y la voy a colocar Un poquito Doblada Para que se me Haga Consistente La voy a colocar Acá Voy a preparar Un poco de alginato Chao Chao André Muchas gracias Si se guardó André Un poco de alginato Y voy a irle añadiendo Esto es para el yeso Entonces que no se me mezcle Y voy a ir añadiendo Poco a poco Líquido Un poco de alginato Y voy a irle añadiendo Y voy a irle añadiendo Y voy a irle añadiendo Perfecto Entonces vengo acá Estiro mi servilleta Cubro toda la zona posterior Y coloco el alginato Suena Un poco de alginato Un poco de alginato Es muy hipólico Como que hay cámaras Estas son Un poco de alginato Es un poco de alginato Lo ves entonces si ve que ahora ya la convertí como que si fuera una superior y estoy eliminando la zona de la lengua por favor quiero que esté en la próxima clase para hombres y mujeres uñas cortitas mire como estoy para poder trabajar bien esto no quiero uñas largas peor pintadas de ayer se andan guardando las manos cortaditas las uñas y bien limpias si ve ahí ya me quedo con la inferior chicos hay que tener esto si hay que estar pendientes de que esto hay que sostener un poquito y para que no se me baje que nos quede reivindicado ya tengan cuidado del laxol que no esté cerca del fuego porque es inflamable entonces se me puede flotar coloco los 24 de líquido ahora primero coloco el líquido y luego coloco el polvo esto reviso está perfecto si es que algún residuo se me quedó traigo mi espatulita mi lecrón y voy eliminando esos pequeños residuos que me pude haber tenido que se me hayan caído entonces los elimino y esto me aseguro que esté bien lisito si no está bien lisito caliento el instrumental y lo paso entonces aquí tengo que abrir que esté esto bien abierto que no esté la cera metida hacia adentro y que esté la liga en la cubeta entonces ya estoy lista voy a mezclar el polvo con el líquido igual lo cortamos al ras acá atrás con el bisturí un cajón y le encajamos vamos a ir añadiendo el polvo ya vamos a empezar el vaciado voy a ir añadiendo el polvo y se mezcla y se mezcla sígueme más sígueme para el de abajo y 24 de agua de ahí mismo aquí tiene agua mezclo incorporo súper bien ya de que incorporé voy a vibrar que salga la cantidad que se pueda de burbujas y luego voy a ir colocando poco a poco en el modelo coloco un poquito hacia el paladar no se coloca todo de golpe y se va vibrando poquito a poco y se va vibrando que salgan todas las burbujas coloco otro poco siempre siempre en el centro así ve como va saliendo las burbujas desde dentro ya que no sale otro poquito díganme chicas alguna pregunta no se ve bien y 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 Si ve que la cantidad es exacta, con eso ya se llenó el zócalo, no necesitamos poner más. Si es que es XL, vamos a tener que poner un poquito más. Tal vez ahí en vez de que sean 100, van a ser como 105 y van a ser como 30 ml o 28 ml. Solo la XL va a necesitar, porque este es de línea. Este es L y el caso bien. Solo una XL va a necesitar, tal vez un poquito más. Ya que salen todas las burbujitas. Lo dejo. Ahí lo dejo para poder empezar. ¿Qué es lo que le pinta? Chacidad. Le estaba reventando las burbujas. No. ¿Qué es lo que le pinta? Gracias. Entonces ya tenemos listo para la biografo. Primero acuérdense, primero el agua. ¿Se acuerdan que en el alfinato era al revés? Primero el polvo, luego el agua. Aquí es primero el agua, luego el polvo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? ¿En todo el contorno para que se selle? Para que no quede un espacio entre la acera y la cubeta y no se vaya por ahí el hierzo. No, porque la acera va unida ya. El rato que tú pones la lida, ya le pegas a la acera. Solo es para los espacios únicos. Eso se sella con acera fluido. Para que no resbale por ahí el yeso. Entonces se queda solamente en la parte del...